Jesús Reina García fue ratificado como gobernador interino de Michoacán por un periodo de hasta 180 días adicionales a los 90 días del permiso vigente que se cumplen este domingo. Poco después de las 14 horas llegó el enviado del Congreso a Palacio de Gobierno con la notificación oficial. El secretario de Asuntos Parlamentarios del Congreso, Raimundo Arriola, entregó el documento de notificación oficial al gobernador Jesús Reina en privado. En virtud de que el ciudadano José Jesús Reina García tomó posesión de su encargo como gobernador interino del estado de Michoacán, de Ucampo. Tras ser notificado, Jesús Reina, en conferencia de prensa, ofreció dar continuidad a los compromisos que adquirió con Michoacán el gobernador con licencia Fausto Vallejo. Darle puntual seguimiento a todos y cada uno de las acciones, de los compromisos y de la visión y seguir esos puntos programáticos. El gobernador interino ratificó al cargo por el Congreso para un periodo de 180 días contados a partir del 22 de julio, refrendó su compromiso de fortalecer el desarrollo de Michoacán. Y garantizo que trabajaré con libertad y hasta límite de mis capacidades y fuerzas para procurar el progreso y la necesidad de nuestro pueblo. Seguridad, salud y educación son parte de los rubros estratégicos que Reina García reforzará en los seis meses que estará al frente del Poder Ejecutivo de Michoacán, exhortó al gabinete a esforzarse más. Michoacán demanda de todos nosotros, compañeros de trabajo en el gobierno estatal, y sobre todo en estos momentos de desafío, de una entrega total. La ampliación de la primera licencia de 90 días concedida a Fausto Vallejo Figueroa ahora a otros 180 días hace innecesario que Jesús Reina rinda a otra protesta como mandatario interino, pues se considera que solo hubo una extensión del permiso a Vallejo Figueroa. Con información de Fátima Paz, Informa Cuasar TV.